Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. En Católica de Propagandistas, el sábado por la tarde en la Plaza de Cibeles. Qué ambientazo, qué alegría, qué situación tan fraterna, tan gozosa, tan de fraternidad y de alegría por estar juntos, por la resurrección, por disfrutar, en fin, muchas cosas. Pero más aún, pude comprobar la fuerza de la Divina Misericordia en la atracción que el Señor ha realizado. En concreto, fui a celebrar a una parroquia, que no es la mía, y dos jóvenes, 20 añeras, se acercaron a confesarse. Hacía mucho tiempo que no se confesaban y les pregunté cuál era el motivo por el que, precisamente ahora, querían confesarse. Y me dijeron que no sabían muy bien por qué, pero que sabían que necesitaban acercarse a la misericordia de Dios. Bueno, me lo dijeron con sus palabras, pero esto era lo que querían decir, ¿verdad? Y pensé, sin duda, sin duda es la Divina Misericordia que las ha llamado, las ha traído para derramarse sobre ellas. También el mismo fin de semana, este fin de semana, visitando a una hermana que está en casa, que no sale desde hace meses, con depresión, con desánimo ante la muerte de un ser querido. Pues rezábamos juntos, invocábamos al Señor, su gracia, su misericordia, su poder, y salíamos reconfortados, salíamos animados. Y esta hermana volvía a participar este fin de semana en la celebración eucarística, después de muchos meses sin querer salir siquiera de casa. En fin, que Dios está vivo, que nos quiere vivos y que hace todo lo posible por distintos medios para llegar hasta nosotros. Y que solo tenemos que dejarle que nos atraiga con su mirada, con su misericordia, con su ternura, también con su verdad. Tenemos que dejarnos guiar por la verdad de Dios, por la verdad sobre nuestro ser, sobre nuestra identidad, sobre nuestro destino, sobre la grandeza de su amor, que siempre es más grande y más fuerte y más perseverante que nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Esta es la fiesta de la Divina Misericordia, que se prolonga como toda la Pascua durante 50 días hasta el próximo Pentecostés. No dejemos de aprovechar las gracias que el Señor quiere derramar sobre nosotros. Y entonces estaremos seguros, convencidos de que con Él lo mejor, seguro, está por llegar.